¡Corredo a Culebra! ¡Corredo a Culebra! ¡Corredo a Culebra uno! ¡Corredo a Culebra uno! ¡Corredo a Culebra! ¡Corredo a Culebra! ¡Ahora las tuyas! ¡Ahora las tuyas! ¡Ahora el golpe! ¡Cuáles! ¡Porque no te dicen que está por la suena los cuáles! ¡Culabra corre! ¡Por el centro va! ¡Por el centro va! ¡Culabra uno! ¡Culabra uno! ¡Culabra uno! ¡Culabra uno! ¡Culabra así! ¡Culabra siete! ¡Culabra uno! ¡Culabra sí! ¡Culabra uno! ¡Culabra emoción! ¡Equidonismo! ¡No, perla está! Eh, eh, eh... ¿Qué se está muerto? Ya no vencí, señor! eh, Mont terugero! ¡Suscríbete! 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 4 8 y i en y 1 ¡California! ¡California! Es no igual, es no igual, es no igual, perito uno, perito uno, perito tres, perito tres, perito tres. Por el primer lugar en la división 2, y felicidades a Guayao por el segundo lugar, excelente juego amigos. ¡Fuición! 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 Gracias. Gracias. Es muy buen juzguejo. Gracias, buen juzguejo. Gracias. ¿Qué tal, familia? Que difícil estar aquí con ustedes. ¡Qué bien, hombre! ¡Por favor, un show! ¡Qué divertida, pero guante a mí! Que la vida va ya no, ya no. Mi güey yo ya no, ya no, ya no. Mi güey ya no, ya no. ¡Uuuh! 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 ¡Hueyas pusiéndose! ¡Uuuh! ¡Aba, ca-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Puro y carencia, invadiremos la otra cancha y no ganaremos a los de atrás, a los de adelante los consentiremos, con una buena, un ganador, un ganador.